¿Pensabas que en tu regreso tanta gente ibas a tener que dar explicaciones? No, yo di explicaciones a la gente que me interesa, a la gente que me quiere y a la gente que quiero. Nunca pedí un reemplazo, siempre estaba la Karina perfectita, bailando, está todo bien, y en realidad no estaba tan bien. Estaba muy mal. No me fui de vacaciones. Eso es mentira. Me tomé unos días de licencia que el médico y la producción de Ideas del Sur me dio, que tampoco no es nada malo, no es de otro mundo. Y las chicas acá que están en el concurso, si se sienten mal, que pidan una licencia y listo, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienen que seguir detrás mío a ver qué hago yo si me voy? Además no tiene nada de malo tomarse unos días, irse a Córdoba, después a Miami. Yo estoy acostumbrada, yo me tomo un avión como tomarme un colectivo. Estoy acostumbrada, cualquier persona que tiene un poco de plata puede irse a donde quiera. Ahora está de moda. ¡Ay, me desmayo! ¡Ay, me voy a Miami! ¿Embarazada estás? No, pero engordé dos kilos y medio. Ah, bien. ¿Comiendo qué? Lomo con papas, estofado. Traje a mis padres de Córdoba, los traje acá a Buenos Aires, mi mamá me está cocinando. ¿Viste esas comidas que te hace tu mamá? ¿Vas a hacer ahora para poder convivir con que ya sabés que todas tus compañeras no te quieren o te tiran mal la onda? No, no, no me es difícil. A mí no me interesa la que no me quiere y eso, la que tiene malas ondas, malas energías. ¿Te sentís la preferida del certamen? No, 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 yo no me siento la preferida. Estuve como ocho veces sentenciada y una preferida no está tantas veces sentenciada. Algunas se están matando, pisando cabezas por estar ahí primeras y llegar, pero yo no, yo no. Mirá, no me entra, no me cierra la pollera. Ay, si te mostraras yo la mía, que no cierra el pan. No me cierra la pollera, pancita llena, pero corazón contento.